Por el monte de Santiago Ella mata la robera, vayas a ver las razones Yo vivo que con la hoja que arrega los corazones Si acostumbra ayer mi pato, me digo de los carnavales Y ya hablar hasta que aclara, escucha que ellos cantan En la tierra, son mi aveña, se vuelve a esta chacarera Como esa guitarra y como la llama la robera Baila en cuenta chacarera, comenta una viejita Me estoy machando tu madre con esta loca fresquita Otro viejo en tu pianita, bailando con el garajón Me dejando despacito, te quiero mis zapateados Alta ropa blanca y negra, nada ni ni dulzura Al ojo en lo que es esa madre, buena pala como tuya En la tierra, sangria bella, se va a esta chacarera Hoy fue esa guitarra con la llama la garrobera ¡Esa! Buenas noches Soy héroe olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y salida Camino hacia el sol para curar la semilla ¡Suscríbete al canal!